Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, El corazón santo y puro, de Jesús, quien nos protege. Torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. y especialmente nos pueblos de Aruba. Manera vos os da, dentro de pocos días en nuestra Paz celebrar la fiesta de Jesús Misericordioso, Divina Misericordia, y manera vos os da, Papa Francisco, a insistir en Iglesia, Dios mes, la inspiración divina de nuestra Iglesia, el cabezante principal, nos Papa Francisco, que el pan nos por Papia de Misericordia. Pero, no so Papia, actúa y reza. Nos tiene presente aquí, delante de nosotros, Román Estimar, desde nuestro papel de Apostolado Mundial de Fátima, nuestro Román Juan Cot, tú desde el año 19-91, estás haciendo turcos posible para que veas delante la devoción bonita aquí, de Divina Misericordia. Nos estaba el Papia un rato arriba de la devoción aquí, nos estaba el Papia un rato, Román Estimar, arriba de Dios, su misericordia realmente, de nuestro corazón y de nuestra alma. Láganos, trata de introducir, comenzar el momento bonita aquí, vos o desde vos o casa, y a nos desde el lugar bonita aquí, para donar el honor y gloria, es un puta merecer. Dios Santísima Trinidad, intercesión de nos mamá María, pero especialmente el cara misericordioso de Dios. Puta suyú, Jesucristo, para donar su vida para nos, y avisa así, arriba un cruzo, para avísarnos, por donarán, Señor, para sobrarnos a lo que nanta hacía. Láganos comenzar, Román Estimar, manera nos mister hacía, invocando en nombre de nos, Señor Santísima Trinidad. Láganos comenzar, invocando Santísima Trinidad. Y hacía nos oración, papi di Señor, su Espíritu Santo. La nombre de Tata, di Yu, di Espíritu Santo, Tata misericordioso, fuente de amor, justicia y paz. En el momento chiquito aquí, Señor, nos quiere poner delante vivo, nos quiere alababo, nos quiere dunahue, con or cubota mereces, Señor. Manera boahasi, Señor, de movida, cu tur gende, cua topa cubo, y cu bua topa, cu nangua cambia su existencia. Guaduna nancínti, bo misericordia infinito, nos te acorda, Señor, di Mateo y Saqueo, bo asakanan, Señor, di miseria, di placa, di querer, di un corazón, cutamara, a imaterialismo, bo asakanan, Señor, nos te acorda, Señor, di María Magdalena, mujer adultero, Señor, bo asakanan, di su corazón, el deseo y el placer, paciente, sinti feliz, pa medio de placer, so, bo a cambia su vida, na Señor. Agüe, Señor, nos te implorabo, manera bo, ajasi, bo el ladrón arrepentí, bo aduné, Señor, un lugar del paraíso, pa su sinceridad, y su arrepentimiento. Nos quiero avisar, vos, Señor, manera, el mujer samaritano, banda de, banda de, de fuente, dunano, Señor, vida de agua verdadero, es fuente de vida, y votavísanos, Señor, manera, bo avísen, si votabas a conocer donde Dios. Nostapone del antirivo, Señor, y nos tapapia del bono, manda arriba a nos, con misericordia, y go Espíritu Santo, para nos por practicar, cu otro, láganos, visatúr punto, y oración, con Jesús, mes, asignanos. Nostata, cu panashello, bonombe, sea santificado, larga, bobe, en opinión a nos, por voluntad, sea sin a tierra, como nascelo, donános, águenos, pan, de cada día, y por donarnos, nos debe, mes, costo, nos da, por donarnos, bebedor, y no la ganos, caer, intenta, show, maligranos, y malo, amén. Dios, tata misericordioso, santísima, trinidad, padre, hijo, y espíritu santo, intercesión de nos, mama, manda arriba a nos, o espíritu santo, en el nombre de tata, y yo, espíritu santo, como nascima, manera, ma, y saboso, nos tema principal, agua, y ma, y tata, divina misericordia, dentro de poco, nos da, va a celebrar, la gran fiesta, divina misericordia, y nos, mester, conocer, el mensaje, y devoción, arriba, el tópico, y más importante, nos, ruman, con manera, ma, y saboso, está, desde año, 19, 91, haciendo, voluntad de Dios, y trata, no so, dile esa oración, sino, practiqué, en misericordia, de Dios, en su mes, vida, llevando, el deboción, aquí, adelante, nos, estaba, tende, cuán, su experiencia, su vida, su deboción, su entrega, en la señora, y así, nada, después, nos, estaba, discutiendo, un tiki, arriba, el tópico, de nos, papá, Francisco, en cara, misericordia, de Dios, su documento, misericordia, el bulto. Buen día, televidente, en nombre, está, Juan, promoviendo, el deboción, aquí, desde, año, 1991, aquí, en la Reua. Está lo siguiente, desde, año, 1931, para, 1938, los, señores, Dios, misericordioso, apareció, en la Santa Apostina, donando mensaje, a la gente, para, preparar el mundo, para su segunda venida. Aquí, que, nos, que, mensaje, aquí, es que, nos, nos, confía en su misericordia, ya, cuesta, estiman, por, si, importa, con grande, nos, picanan, está, Dios, para, nos, reconocer, su misericordia, tan, más grande, que, nos, picanan, para, nos, enfoquer, con, confianza, recibir, su misericordia, y, la, recorrer, a, nos, para, otro, así, nos, llegan, a, compartir, su, le, vida. Este mensaje, que, siempre, nos, porten, presente, sencillamente, lo, de corte, el, etre, es, como, es, Señor. y, para, nos, es, queremos solicitar su misericordia, por confianza, manera, esta, pisa, más grande, pecatórica, más derecha, ten, su misericordia, no importa, cuánto picanan, nos, tím, manera, esta, esta, pisa, pide, lo, bohaya, es, de Mateo, 7, capítulo 7, versículo 7, 8, paso, y, tu, es, pide, lo, hay, un, otro mensaje, bonito, también, que, es, una, sana, para, nos, está, está, lo siguiente, dice que, alma, que, volve, na mi misericordia, está, un, gozo, pa, mi, la alma, aquí, me, te, duna, más, gracia, de lo, que, y, te, pide, mi, no, por, castigar, ni, pecador, de, más, grande, mes, si, suplicar, mi, compasión, ningún, alma, que, enfocar, mi misericordia, a que, te decepcionar, ¿no? Fue bonito, no, porque bonito, no, mensaje, eh, tiene, para, natame, como, que, dice, feo de ebu, que, me, pasó, amenó, por, dice, más bonita, con Jesús, adoné, en Santa Agustina, que, me, te, prefirá, de, decir, en Santa Agustina, proclamar, misericordia, trae, atributo, más grande, de Dios, todas, obras, que, me, mandan, que, coronan, misericordia, me, desejá, de, considerar, sino no imaginável, na alma, que, confía de mis misericordia, de mis misericordia, papo, comuno, de mis misericordia, de mis amor, e, flamma de mis misericordia, que, mami, ressusta, bispo, na Santa Agustina, me, desejá, de, drama, na, rever alma, de humanidad. Também, outro, que, que, na, me, te, diz, tamé, de, de, monito, non, quede, sem proclamar, mi misericordia, pa, alifiar, mi, corazon, puta, que, ma, de, candela, de, compasión, patri, pecador, de, pecador, dina, te, samé, anbio, mi, tawata, ma, da, profeta, na, costreia, na, na, cuelo, ressusta, bispo, ahwe, mi, tawata, manda, abo, na, interna, humanidad, com, mi, misericordia, mi, no, te, castiga, humanidad, puta, den, dolor, sina, com, mi, care, curé, preté, na, mi, corazon, misericordioso, mi, te, castigana, orna, obigame, paracier, mi, manta, resisti, pa, tu, ma, espada, de, justicia, por, me, que, di, 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 na, hora, de, na, morto, do, me, comporta, mescunante, segume, infinito, misericordia, saque da mensagem, na roupa e bonita, irmana, no senhor, da mano, pa, pa, nos, por, cami, nos, pida, no, duda, de, su, misericordia, manelis, na santa faustina, co, sinisum, morito, ribacruzo, noto, coneceno, de, su, bondad, quico, mas, coneceno, e, sete, vada, mi, convicción, enorme, de vida, que mi, tu, atriba, o perubes, mito, no, testemunho, rato, e, facioso, de, mi, mes, com, mi, atriba, pa, eh, comprender, com, mi, misericordioso, que, dios, con, la, cam, mi, vida, por, ma, se, con, confianza, e, mi, conmexión, ta, de, de, siguiente, día, por, toda, permiten, como, antes, de, tiempo, na, pa, levantar, no, mi, de, mi, viaja, me, de, queda, do, días, de, parada, turma, mi, mi, gana, ta, e, pa, me, ponen, más bonito, que, posible, de, que, e, persoan, e, mo, dan, que, se, o, ter, que más siento un amor grande para nuestro Señor, más hay un deseo para abrir una piel. Se trata de la Haya, en 1987. Entonces me trata de acompañar también, por una casa en la Haya, en 1988. Pero aún no hay tentación. Un día, me fui saliendo para mi casa, para volver para comer y picar, ¿no? Sabiendo que está malo, que está malo, y picar muy grande, porque la mayoría de las personas van a perder, y picar muy grande, porque la debilidad está enorme, la tendencia está muy fuerte, porque es consciente que está algo malo, subiendo a mi auto, me interesa. Me dice Jesús, Señor, ayúdame. Sabes que está malo, pero no puedo dominar, pero me sabe que ayúdame. El Señor me está acogliendo a mi auto, señores que no estas bonitas, el Señor me está acogliendo a mi auto, le pedí, pero ahora me dice Jesús, ahora me pido que ayúdame. Ahora me pido que ayúdame. Señor, le pido que ayúdame, el brazo y apretándote. El Señor me sabe, yo escucho, el Señor, lo sinto y yo con voluntad, siempre me pido, pero cuando llegan a San Nicolás y caminan con tu paisaje, pero cuando llegan a mi auto, nunca volveré. Nunca más. Tienes un abrazo de nuestro Señor. Yo le voy a pedir con confianza. Quico también me convirtió enormemente de Dios la misericordia, Jesús, el muerto, arriba a la cruz. Tu generas pobreza. Mano, Jesús te dice, en la sala de la cocina, si no puedo conocer Bolsonaro de mi amor y de mi bondad, ¿qué malo puedo conocer Bolsonaro, hermano? Si siempre de un chiquito me tocó impresionando. Me tocó con mi mamá que me hace descanso, nada para mi ropa de santo, nada malo. Me está pidiendo mi santo, hermano. Si no me parla de Dios, mi corazón de un reino de Augusto, de un ropa poderoso. Pero me tocó mucho. Él me decía, pero, ¿Papé a mí? Jesús moría en la cruz de nosotros. Siempre estaba creciendo mi, Jesús murió en la cruz. Siempre estaba creciendo mi vida. Siempre estaba creciendo mi vida. El hombre estaba creciendo mi diario, y estaba en la cocina, y me decía, ¡guau! Mi pintura sonora. No, 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 ni cuando pico de la paz. No me pico, no me pico. No me pico, no me pico. No me pico, no me pico. 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 Acabalmente, me nota falta de un día domingo de oración, 18 años acabó. Gracias en el abrazo de nuestro Señor. Me dijo que es tu honor y gloria en la tierra. Si no está en el pebre, no está en el pebre, tengo agua. Ahora que comenzamos desde el 1 de febrero, tengo agua. Acabalmente, gracias a nuestro Señor. ¿Y cómo? La primera es de mi razión y David, te confía en mi Señor. Yo te pude con mi en 있어. ¿Y si no está en mi la verdad, me lo apete y el Señor? Le haga mi papá al cuarto y abro en mi papá y confía en Dios. Ya, confía en Dios para que tú te confíes en mi doctor. No me dices por si. No me dices. La primera es mi la confianza y la otra forma de mi paz de mi vida. Sobre el mero también y siempre, en esta manteniendo la tranquilidad. Y si hay que querer acorrejar a vosotros, hermanos, no dudad. No dudas de su misericordia para el Señor que está ofendido. Entonces hay un señor que está en convicción con Santa Faustina, en su convicción como sacerdote, pero toda esta duda que Dios acorde a mí. Entonces, insistir con Santa Faustina para encontrar Jesús. Si usted sabe que Jesús es la patria propia de Santa Faustina. Santa Faustina es la patria propia propia de Jesús. Entonces, le digo a la hermana de Santa Faustina, la patria propia de Jesús, 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 la patria propia de Jesús. Entonces, Santa Faustina dice a mí, pero ya voy a... va a comenzar a acabar con el sacerdote, de comprobar dudas, bueno tiempo de dudas. Entonces, Santa Faustina, en su insistencia, le dice a la patria de Jesús. Así que Jesús le pregunta, ¿qué es? Entonces dice a mí, con su duda de mi misericordia, ofenderme más pobre con su picante. ... 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 Señor, por donarme, aumenta mi confianza de vosotros. En este momento, me acabo de elaborar un mensaje de misericordia del Señor, yo también pago por un rato, o de ser misericordioso con otros, no también. Si también se manda un mensaje de ese. Entonces, es decir, fe sin pobre está muerto. Jesús que no tiene misericordia con otros, Él no tiene misericordia con nosotros tampoco. Entonces, me establezco un par de mensajes de esa mujer, de confiar de su misericordia, porque no ponía la cabeza y no ponía la cabeza, porque no ponía la cabeza y no ponía la cabeza. Entonces, me dice la Sánchez Agustín. Me exigí de la obra de misericordia, que tiene brota de amor al Padre. Me muestra misericordia en la boca, siempre y en la boca. No me muestra sin gracia. Ni una excusa ni justificada por mí. Me muestra tres formas de ejercer la misericordia en la boca. Es decir por mí. Acción. Otra. Es de dos palabras. Es de tres oración. Y en tres formas aquí, la misericordia está ubicada en su totalidad. Y está el testimonio sin duda de amor para mí. De manera que el alma te alabar y adorar mi misericordia. Entonces, si hay que ver, como Jesús está viviendo en la Sánchez Agustín, la misericordia está ubicada en su totalidad. Es uno que no tiene misericordia con el otro, y él no tiene misericordia con él tampoco. Entonces, mi trabajo para ellos es que no tiene misericordia con él no tiene misericordia con él. Y él no tiene misericordia con él no tiene misericordia con él no tiene misericordia con él. Y él no tiene misericordia con él no tiene misericordia. Y eso es otra. que me salga en un momento de decirnos Señor como está, me viste también ser con Dios, ¿ya? Otro también, que hay mucho hobby para mí bailar, que no puedo bailar, porque esa es la más importante que usted puede tener en cuenta, que no hay nada suficiente para comenzarnos, que no esté en paz, para cumplir con el Señor su voluntad. También el Señor me dice, que me salga en la misericordia, que viene con cuatro formas nuevas, con nosotros por tener su brazina. El Señor me dice también. El siguiente es la mano de la misericordia divina, con nosotros por el güey, aquí, en la oración de tres horas de tarde, la correa mía y la fiesta de misericordia. La fiesta de misericordia, el cuarto va a tomar lugar, el día 3 de abril, una cosa importante, que el mundo considera, y eso es lo más importante de los cuatro elementos, como estaba mencionado. La palabra de Jesús en la Santa Faustina. La palabra de Jesús en la misericordia. La palabra de Jesús en la misericordia. La palabra de Jesús en la misericordia. que el refugio y el amparo para tu alma, especialmente para el pobre pecador. El día es la profundidad de mi misericordia. que el contrato del paciente, la fiesta de misericordia. La palabra de Jesús en la misericordia. El amo de confesar y recibir la santa comunión. Lo haya perdonado total de suplicar y castigar. El dijerito es por un hombre divino, de la cual el abrazina está por la contenta. con ningún alma me sentí miedo de venir y ser como Jesús te pisa, aunque su picante está aprieta de manera carbón. Mi misericordia te assina brandi, por derrarte eternidad, ningún intelecto humano ni angélico lo penetre. Tú lo que estás asistí a salvo de profundidad de mi misericordia. Cada alma relacionada con mí lo medita mi amor y mi misericordia para entender eternidad y fiesta de misericordia a salvo de profundidad de mi misericordia. Mi te deseas que lo vayas a celebrar solemnemente el promedio domingo después de Pascua y Resurrección. La humanidad lo no conoce paz. Te oras por vivir en fuente de mi misericordia. Si un alma aprovechada y brandon ha que toda sinceridad apropiada, morir después de irse pisando como yo en arriba y día y fiesta de ya no vino de misericordia y promete hacer un otro picante, él lo vayas a hacerlo inmediatamente, sin pasar por el atorlo, sin tener en cuenta su vida pasada. Entonces, solamente voy a tener que preocupar un mes para el picante que lo voy a comentar en el futuro. Pero sobre la vida y el picante del pasado ya no existí. Esa que está el amor y mi misericordia increíble y poco comprendí de Dios para el pecador. Cómo a Ignacio José que el doctor de teología dogmática nombrado al Papa Juan Pablo II para examinar la revolución en la cruz de Santa Faustina a recibir de Jesús, ahí era una conclusión que el brazo que es ordinario permitir para Jesús en el día de fiesta de misericordia da un don de brazo que por guarda y gola solamente para el brazo de bautismo. Fuente de informe de aquí está el buque de divino misericordia, mensaje y deboción. Cuarta república aquí. Manera, vos atende a Ruman Estimán Juan Cotto, vener aquí, con esta plama y deboción de Jesús Misericordioso a sentir la misericordia de Dios. Nos atende a su testimonio y lo que él acaba de Papi nos da un mensaje de divina misericordia con el Señor Jesús para cambiar realmente nuestra vida, nuestra existencia y nuestro pasado. Talaga nos pone atrás tú, nos debilidadan y nos picanan para comenzar una vida nueva de manera equilibrada. Ahora, cuando vos a Papi aún tienes que también enseñarnos la deboción y va a Papi de cuatro puntos la más importante. Mientras que no es por Papi ahora de coronilla, vos por dúnanos alguna práctica que nos ha citado de elementos la más importante de la deboción de Jesús Misericordioso. Lárganos, ten debo mensaje arriba de coronilla. Kiko Potimpanos. Ok. Seguro, seguro. Jesús dice que la de San Agustín anima alma para esa economía aquí. Jesús, la economía aquí lo hace acá la humanidad como la gente. Ya. Y también dice que la de San Agustín dice que la de San Agustín dice que la de San Agustín nos pide para medir la coronilla aquí y nos lo haya. Si lo cual usted pide, está de acuerdo con su santa voluntad. Muy especialmente que le pide para ese moribundo. Él dice que la de San Agustín dice que la de San Agustín nos pide para medir la coronilla aquí con el moribundo. El mes brotan entre el tata y el moribundo. Que le pide una alma salvada para el Señor. Hope y seguridad. Él dice que la de San Agustín nos pide para medir la coronilla aquí. Mi misericordia gastará en la vida especialmente en la hora del moribundo. Él dice que la de San Agustín nos pide para medir la gloria. Cada alma se pide a ser coronilla aquí en la hora del moribundo. Ahora por otro lado de ese mundo es agonizante. Hay una gran granulación, Él dice que la de San Agustín nos pide para medir la coronilla aquí. La profundidad de mi misericordia está comover en la tercera coronilla aquí. Jesús te dice. No es justo, sino como salvador y misericordioso. Esta es parte de la colonia, lo más importante, ¿no? Con la señora donna introducción en la iglesia en San Cristina. Sí, es importante, hermano, estimar también. ¿Vos usan también práctica de divina misericordia? ¿Cuándo estás así normalmente? ¿Cuánto horas? Tres soledades. De manera nuestra propia boca, hasta el momento, donde Jesús decidió entregar su vida y su espíritu, arriba a la cruz, para salvarnos. Entonces aquí está la parte importante que nos meterte en de arriba. Un día el elemento en la importante de divina misericordia, el coronillo de divina misericordia. Otro elemento fundamental de divina misericordia, de encuentro que Jesús misericordioso, su rostro está en cuadra bonita que nos tiene. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto va a dar darnos alguna información? Más importante, ¿cuánto portar algún de vos o atenda a algún viaje? O portar algún no. Pero está importante para nos poder comprender, dí con un cuadro, dí con una imagen, que te refleja en Jesús su misericordia. Dí con, visanos cuá. Ser humana, también el Señor pide la Santa Faustina para pintar una imagen que nos tiene para atrás de nosotros. Jesús dice que la gente que venera la imagen aquí, lo proteja durante la vida de los enemigos. Él dice que pintó una imagen según el modelo que nos mira. Jesús dice la Santa Faustina y que confirma Jesús que confía en vos. El Señor pide la imagen aquí, lo proteja durante la piel y después en el mundo entero. El Señor pide la imagen aquí, lo pierde. También el Señor pide la imagen aquí en el mundo. Especialmente en la hora de morir. El Señor pide la imagen de mi gloria. Jesús dice que está un par de historias de la imagen. También Jesús aprimió los brazos por medio de las imágenes aquí. Por ejemplo, Santa Faustina obtiene el brazo del bautismo para un judío que estábamos viviendo. En el último, último momento, Él obtiene la gracia aquí de nuestro Señor para el Dios. ¿Ya? Entonces, rezando delante de una imagen de un folleto, de un flyer. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro en este momento, no es nada, nada. Entonces, Él dice el Señor, voy a permitir la gracia para la humanidad, para medio de las imágenes aquí. Entonces, con la confianza, hay que pedir la gracia aquí para el Dios que estábamos viviendo en su último deseo. Y Él obtiene la gracia en el ámbito. Entonces, en el último momento, cuando el Dios fallece, su cara cambió por el más bonito. Entonces, esto está enseñando que Él obtiene la gracia de el bautismo para el Dios. También un pastor escribió un libro en el Marese, que la gente le pide a todas las imágenes en las fiestas del Señor. Por ejemplo, cuando la gente le pide a todas las imágenes, todas las imágenes en las imágenes, en las imágenes, todas las imágenes, todas las imágenes le pide a todas las imágenes de Cristo. Entonces, Él me dice que Jesús nos confía de nosotros. confiar con el Señor y los guionados mexicanos, que los de nuestros regalos, que nos permitan que cambie la vida, que transformamos nuestra confianza. Entonces, esto es el deseado de la generación de Eman, para que el día y el día de hoy, para que el día de hoy, para que el día de hoy, para que el día de hoy. Entonces, aquí está el corto de la historia de Eman, aquí mismo dice. Sí, y de manera en cuanto a la visa también nos necesita aclarar a nuestra humana que está atentando, es igual que el bonito programa aquí. Mita visa siempre, nuestra humana separaba, ahora nos tiene un poco sacado con nuestra humana cristiana, separación de los católicos, está en la imagen, pero en el turco no está en la imagen, no está de una manera, vosotros tienen, vosotros carteras, nosotros tenemos un poco de un poco de una mujer, de una mamá, de una mujer, de un tata, de un poco 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 de un poco, no queremos que vosotros adoran o veneran a la imagen, aquí el poco de un poco, no, está recordado algo más importante de mi vida, está recordado una imagen bonita de un ser que vosotros estima. Así es, nuestra imagen es de Jesús, de María María, de tú eres santo, no conocemos por ti, pero principalmente ese mensaje, nos da un honor y el respeto para lo que la imagen está representando, no un yeso, no un cuadro de madera o de lienzo, no. Jesús, o mamá María o algún santo, nos da sentir su presencia, cuando nos da sentir amor, para la persona que está en un potré. Entonces, Román, este mensaje aquí está un mensaje más importante y bonito, de un elemento más importante, de divino misericordio. Román, otro elemento más importante, de divina misericordia, es hora de gran misericordia. Esa que está, manera, nos da obibóncaba tres horas de atar. Y nos da así oración de divina misericordia, coronilla de divina misericordia. Pero que más, Juan, va a explicar a nosotros un tique, arriba y ahora a. Si, Román, de mi tristeza mortal. Reba, es hora en que nada lo guardo no engaña en alma que te pide para mérito y mi pasión. Cuando Piacobo tiene el ojo bajo tres horas, prenda totalmente de mi misericordia, adoré y glorifique, y suplicar su omnipotencia para el mundo entero, y especialmente para el pobre pecador. Ya que, reba, es momento en que misericordia lo guardo ancho abrir para cada alma. Reba, es hora en que voy a obtener todo lo que voy a pedir para vos y para otros. Reba, es hora en que gracias a vos establecer para el mundo entero. Misericordia a triunfar Reba, justicia. Trata para ese camino de cruz que ha señalado como deber nada permitido. Y si vos no por ese camino de cruz, por lo menos, prenda un rato de encaper y adorar en santísimo sacramento mi corazón con la llena de misericordia. Aquí también también la capilla de santísimo, aquí también, que nos tenemos absolvado en el año de Fatima, nos tenemos oración en todo el día a vos. Ya, ya domingo nos tenemos de tres para cuatro, de encima, ya luna, tengo ya sabre, de tres horas para tres horas y media, y viaja, esto va en cuarenta minutos. Y nos vamos a suplicar, Señor, nuestra misericordia para la entera humanidad, que tiene nuestra imploración misericordia para la entera humanidad, lo cual Señor te pide también, no? Te pide para nuestra imploración misericordia y ser misericordioso otro en el ámbro. Si hay que caiga, pobre y espiritual de misericordia. Es un momento de una marcha bonita para nos recordar su pochón y su sufrimiento. Esa es la parte más importante de los cuatro elementos de la vida de la mochón aquí. De manera también, nos atende Román Estimá, además de un elemento importante y bonito, Jesús su Divina Misericordia, Jesús Misericordioso, y el Tata Misericordioso, trae su mensaje para tu pastor. Y Juan, explícanos un tiquitambi, cuál es el mensaje aquí, importante e interesante, de Jesús Misericordioso, para nosotros, para nosotros, y servir Dios de manera pastor. Sí, hermanas, también, nuestro Señor amando un mensaje tan bonito, de Santa Faustina, para el sacerdote, lo siguiente. Mi sacerdote, que el pecador, con el corazón de más duro, lo que da como fin, para la palabra, la palabra de mi misericordia, lo que da como fin, la palabra es la palabra, mi corazón, que el sacerdote, para proclamar y alabar mi misericordia, lo que da una fuerza, asombroso, Y me da bendición a la palabra y sacudir la corazón y desunir la gente de la papia. ¿Me recuerda también cómo le dice una parte de la edad de San Agostina, de la diaria de San Agostina? Porque Jesús hizo San Agostina para ser sacerdote, su guía espiritual, para la fiesta aquí. Entonces el sacerdote hizo San Agostina porque la fiesta aquí ya que existía. Entonces Jesús contestaba que sí, esto explicaba, pero ¿quién sabe de aquí? Que no podemos comprender cuán importante es la fiesta aquí está. Cuando el Señor está bien y pide un guía de San Agostina para la patria de su misericordia y de su misericordia. Entonces suplicamos que ya perdemos la humanidad a conocer su misericordia, para que no haya confianza en Dios, para que no haga esto. Así entendió que es un problema real y la enfermedad. Para que no lo haya abandonado con Dios con su misericordia y de su misericordia. Si hubiera dudas que no haya confianza en Dios, laztación salió en el guía de San Agostino para que no haya confianza en el guía de su misericordia. Y si hubiera un problema real y lo pudiera hacer, ¿quién o no va a hacer que no haya compimb Veterans mis misericordias en los guía de San Agostino? Cuando hubiera un problema real y lo hubiera sacerdote, la ministra don dearte como los cruías a Dios. Ya me interesa de los guías de San Agostino. cuatro mensajes muy importantes y un poco fuertes de nuestro Señor. Él avisa que es un acto no que pasa por la puerta de misericordia, siempre pasa por la puerta de justicia. Que mi hermano intenta solicitar su misericordia para no tener problemas después, para no tiempo pasa por la puerta de justicia. No está igual que el romano estimado en nuestro mundo actual copi desgracia. No está igual que en nuestro mundo actual humana estimado, copi gente que no está buscando la cara de Dios. Esa es tal manera de no es por visar, es esta manera, es esta razón para la cual nos es nuestro papio de misericordia. La sobra no está cuando se acaba un mundo sin misericordia no está ahí de nada. Quierme, no es por visar, sino es por ti injusticia en el mundo actual. Sin misericordia no está vida, manera no se atende un día domingo pasada en una eucaristía en misa y evangelio. Puta papia de mujer adultero. Quierme, no es por llega el punto de justificar los meses y así daño a otra gente incluso de apedre a otro y maltratar a otro por motivo de su error de amorticarme. Esa es tal mundo de justicia sin misericordia. Pero me es cosa, no es por ti misericordia y si no no está injusticia no estaba en ningún lugar. Quierme, no es estimar el mensaje de divina misericordia de manera que nos atende a hoy en este momento aquí nos por visar tener diálogo aquí para tratar de mensaje de misericordia para sobrar nos mister papia de misericordia. Actualmente en nuestra iglesia nos Papa Francisco inspiraba Jesús, Dios, Dios en la Santísima Trinidad fuerza del Espíritu Santo pone de Nuestra Iglesia año extraordinario de jubileo. Crea incluso un documento un bula un documento oficial de Je para papia de misericordia. De Nye que cotavisa que lastimamente de Nuestra mundo nos está papia bonito de misericordia nos está papia de jopicos y nos está un ejemplo de misericordia que me dijo que palabras sinónimo nada. Palabras que quieren hablar de misericordia pero al fin y al cabo Papa Francisco ha dicho en ese documento que incluso ojalá lo podamos ojalá tú y cada un de nos por busque y le sé ebula misericordia bultus un data visa y tal una nos el contenido más importante y Jesús su misericordia. De Nye nos da baixa en el contenido principal y que cotan misericordia que no está en este busca pero de un rostro de un cara de una persona que nos contempla y busque esa misericordia de Dios. Romano aguete el momento para nos por buscar la cara de Dios aguete el momento para nos por hacer Dios su misericordia y practicar tu otro. Papa Francisco insistí para la inspiración de Dios practicar obras de misericordia siete espiritual y siete corporal. Duna de como bebe está un ejemplo de misericordia duna un consejo a un gente como Esther para sobre estar sufriendo y estar orientación está una obra de misericordia visitar un enfermo está una obra de misericordia queremos que nos tienen poca manera de practicar Dios su misericordia más que el Papa dice invitación grande de Jesús misericordioso no está de do award y año extraordinario de misericordia para sobrar nuestra Angela y nuestra Mester es aquí tiene un camino acaba de turno su historia de salvación Dios adrama su misericordia así nos aunque nos porta infiel que nos damos un lugar y un chance más para nos por can y así nata nuestra historia y de infidelidad pero también de momento de misericordia que nos está practicando romana estimada laganos tende voz de Dios laganos tende Jesús su mensaje laganos tende aña jubilar aquí de misericordia bonito mensaje un hobby viaja no está tende de devoción de Jesús misericordioso laganos busca el Jesús misericordioso iglesia dios mes kier pa nos por papi adige papa francisco apone naña de misericordia avisando practique misericordia Jesús su divina misericordia desde año 1931 a comenzar con santa faustina y nos tingende cual cambia su vida pa medio di laganos si no nos aña en de conversión sincero busca Dios su cara misericordiosa put su yo Jesús y cunos ta topa jo pibia den cara diez cunotinada pa con diez cunotinada pa ver diez cunotar ribacaya laganos su sinceridad y amor busca Dios su misericordia de nosotros y manera nos avisa el logo cunostin de Jesús misericordioso cunos aña pa aña aquita avisa misericordioso manera tata mi kermen ruman estimad esa que está en lucas capítulo 6 versículo 36 si no está llamada dios tata misericordioso kermen cunostin rumana kermen cunostin un hende bandadinos cunost mester yuda sino si no no nos por llaman dios tal es esta gran reflexión jesús misericordioso que es así para medio de bonita de bochón de jesús misericordioso me te acorda a vos malestimátan belezando un tiki de diario de santa faustina número 83 jesús avisa a santa faustina promet con mi manera pues justo mi manera rey de misericordia xantó nos mester puntra manera juan explícanos di con divina misericordia aquí cosa pasando de nos actualidad y de nos mundo que nos mester busca cara de dios manera nos atende el mensaje y de bochón de jesús misericordioso mi quiera puntra juan manera un pregunta pop importante cual ta de seriedad y mensaje aquí quiera men di con nos mester pape de misericordia el mundo ta angela misericordia el mundo ta busca dios anto náganos vista manera juan manera un reflexión final di con seriedad de mensaje aquí di con nos mester papia de misericordia de dios el mensaje aquí está muy importante para preparar humanidad para su segunda venida ya manera más amal ya es a uri santa fostina papia de misericordia aquí avisa abo mester papia com mundo de su gran misericordia esa de jesús misericordia y preparar mundo para su segunda venida y esta viene no como salvador misericordioso sino manera un juez justo oh que 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 terriba el día está establecida cabe el día de justicia el día de ir divino y ángel la temblan delante de el día padre Si el Señor llega, nos notamos claros. Ahora nos vamos a tener miedo. El Señor nos reunió, nos fijamos también en esta etapa, y el Señor nos mostró el canal, donde nos coge el brazo, lo cual nos ha mencionado ahora el cálculo, la imagen de la Divina de Jesucristo, por eso en las tres horas de la tarde, la reunión y la fiesta. ¿Ya? Que el tiempo tiene. ¿Se acuerdan? Ahora en San Apóstol dijo el Señor Jesucristo, de cómo tolerar tanto injusticia así, tanto ofendemos? Jesús respondió, me tengo full una eternidad, para que se gana. Hay un tiempo de misericordia. Dice la hermana, vos no tienes tiempo aún. No dudas, no tienes problemas. Dice, está claro. Hoy el Señor viene con esta clave, no tienes nada, ni nada para aquí. Ni nada para aquí. Hasta no ver el diluvio viene, no está claro que su familia no quiere salvar. Si no está claro, el Señor viene, y nosotros tenemos problemas. El problema de la verdad, si no está claro, se nos está preparando, pero ahora el momento llega, y ahora nos metemos en miedo. Entonces, el Señor, el Señor, su inmenso misericordia, de amor que tiene para nosotros, está despertándonos para cambiar nuestra vida. Para decir también, el Papa Juan Pablo, todo el Papa de misericordia, y el Papa Francisco también. Porque ese ahí, el pastor, que va a elaborar un poco más, arriba del Señor. El Papa Juan Pablo, no tiene nada fácil. Nos tiene tres horas de la tarde, oración bonita de Jesús, misericordioso, y coronilla, para nos portar y comprender realmente, el culpa medio de nuestra oración. Señor, está cambiando la vida. Pone de mal, el Señor, Roman estimado, que viaja, nos está creciendo un enemigo, por la persona, que nos está llevando de nosotros, no, nos tiene un enemigo detrás de ella, que está en maldad. Y la única manera que nos provence, está para medio de oración. Esa que está una manera importante, de poder comprender, que Jesús, misericordioso, oración, acción, y Papi, Dios. Roman estimado, nos ha llegado al final del programa, Bonita, aquí, para vosotros, Amita, Wilter García, Pastor Vicario, de Parroquia, de Santa Teresita, y junto con vosotros, Juan, con un fiel devoto, y una persona, entregada, la devoción de Jesús, misericordioso, haciendo su obra, y ayudando a su obra. Gracias, por vosotros, generosidad, gracias, por vosotros, el tiempo, y nos está pidiendo, ahora, con nuestra comunidad, el final, aquí, de una voz, medio de comunicación, aquí, su bendición, y su protección. Mi trabajo de una voz, Roman estimado, y bendición del Señor, su protección. Señor, sea cuboso, y bendición de Dios, Todopoderoso, Tata, Yú, y Espíritu Santo, baja arriba a vosotros, y queda siempre cuboso. Amén. Roman estimado, con la alegría del Señor, gracias por vuestro tiempo, disfrutad, un buen día, aquí, de encuentro con Jesús, y un buen día, de Jesús, misericordioso, día 3 de abril. Dios bendición a vos. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro, de Jesús, quien nos protege, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar, bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina misericordia en vos confío, en vos confío Jesús en vos confío, Jesús en vos confío Divina misericordia en vos confío, en vos confío Gracias por ver el video